¿Qué es la defensa civil de Pinamar? Nosotros tomamos conocimiento a través de Defensa Civil de Pinamar que nos informa de esta situación donde había dos personas a bordo de un kayak que habrían ingresado al mar en la jurisdicción de Pinamar. Bueno, y por una cuestión primero de cercanía y después por una cuestión de lo que se había visto de la dirección del viento, las mareas y demás. Bueno, decidimos en ese momento activar los protocolos de búsqueda como hacemos habitualmente para cualquier tipo de situaciones como esta. A medida que fue pasando el tiempo, primero se hizo la organización de cómo se iba a implementar el protocolo, distribuir las tareas, distribuir las zonas de búsqueda, los horarios, el personal y a partir de ahí se empezaron a sumar diferentes actores, cada uno con su organismo. Está trabajando con nosotros la dirección de bomberos de policía, tanto del cuartel de acá de Costa del Este como del de Cariló. Está trabajando la división de riesgos especiales de la policía también. Personal policial con las camionetas, aportó la jefatura departamental de acá de la costa, aportó los móviles para colaborar también. Drones de policía también están haciendo la búsqueda. Bueno, y después prefectura del destacamento de Pinamar que está realizando la búsqueda por aire y por mar con embarcaciones y bueno, helicópteros y avión. Se está haciendo un operativo de búsqueda en el primer momento. Nosotros desde la subsecretaría de seguridad estamos colaborando con Defensa Civil en todo lo que es monitoreo por los domos que tenemos en Costanera, todo lo que es el mar las 24 horas y con algunos móviles también colaborando en lo que es la logística de Defensa Civil. También hay algunas cosas que detectamos por las cámaras, por ejemplo, hemos detectado bollas o probar malinos muertos, bueno, ante la duda se avisa enseguida guardavidas que llevan con la lancha o prefectura y todo coordinado por Defensa Civil. Sabemos que algunas cosas salieron flotando a la altura de Norwich, aproximadamente, que ya fueron rescatadas y bueno, se sigue la búsqueda.